Hoy voy a hacer un pros y contras sobre Lautaro Martínez, jugador que está sonando para el Real Madrid. Vamos a darle. ¿Qué pasa, guilecistas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, lo que suelo decir. Suscríbete, dale a la campanita para que te den notificaciones de todo lo que voy subiendo al canal, o si no, Lautaro Martínez no llegará al Real Madrid. Lo sé, sé que os prometí que no iba a hablar mucho de rumores, que no iba a hablar de informaciones, que no sabía hasta qué punto tienen buena solidez en cuanto a sus fuentes, pero en este caso Sky Italia, que para mí es un medio de comunicación italiano que está bastante bien y que tiene buenas informaciones y buenas fuentes, ha confirmado que el Real Madrid estaría interesado en Lautaro Martínez o que querría seguir apostando por el jugador argentino a la hora de intentar ficharle. A ver, claro, hay que hablar de todas las informaciones porque de todo esto se ha hecho eco tanto Sport, Mundo Deportivo, al fin y al cabo pues están pendientes de la información de Lautaro Martínez porque está muy vinculado con el FC Barcelona, pero no podemos negar lo que dijo ya el director deportivo del conjunto intervista que dijo Piedra Auxilio en este caso, que solamente se quieren acoger a la cláusula de rescisión, 111 millones de euros. Hay que partir de esa base, ¿vale? Porque a priori, a menos de que se negocie de otra manera o que puedas llegar a un acuerdo económico que sea sustancioso para el conjunto intervista, pues son 111 millones. Oye, el Real Madrid se está metiendo en la puja, a lo mejor esta información que llega es por parte del representante para subir un poquito más el precio o para intentar forzar más al Barça a la hora de fichar a Lautaro, pero al fin y al cabo, Sky Italia es un medio de comunicación que tiene buenas fuentes, las cosas como son. Y por eso me apetecía contároslo en el canal y no solamente quedarme ahí con la información, sino también hacer un pros y contras, que es una manera entretenida de hablar del jugador y también del contexto del Real Madrid y cómo casan ambas partes. Aparte, ya ha sonado en más de una ocasión Lautaro Martínez con el Real Madrid, que esto no es algo nuevo, y quiero recoger una noticia que he visto de Goal.com, concretamente entrevistando a Adrián Rubén Fernández, presidente de fútbol amateur e infantil de Racing Club, que es el equipo que le dio rienda suelta a Lautaro Martínez en Argentina, y dijo lo siguiente con respecto a un posible interés del Real Madrid cuando él tenía 18 años. Yo le convencí para que lo rechazase, le comentaba a Lautaro que aún no había demostrado nada en Racing y que le iban a llegar mejores ofertas. Él ya sabía de antemano que en el futuro tanto el club como él tendrían más beneficios que en ese momento. Su cabeza siempre ha sido brillante y así fue en ese momento. En numerosas ocasiones se le ha vinculado al Real Madrid con Lautaro. A mí es un jugador que me gusta bastante, es un futbolista de esos delanteros que no solamente marcan goles, sino que también te generan. Pero bueno, me apetece analizar ese pros y contras con respecto a Lautaro Martínez y luego daros mi opinión sobre cómo va a acabar todo esto, que yo creo que va a ser la misma opinión que tenéis vosotros, pero bueno, me apetece darla en base a ese pros y contras. Pros, vamos a empezar con los puntos positivos. A ver, al fin y al cabo es un futbolista joven. Es un futbolista que concretamente tiene, porque yo soy muy malo para las fechas, 22 añitos, es muy joven y tiene muchísimo futuro por delante. Encajaría en la política de fichajes que siempre mencionábamos del Real Madrid y es un jugador que ya ha demostrado en el Inter que tiene condiciones más que de sobra. Aparte, le hemos visto jugar partidos contra el Barça, a buen nivel en el fútbol italiano, tiene buenos registros goleadores, no los mejores, pero sí que es cierto que es un futbolista que, bueno, en la punta de la lanza te puede funcionar. Otro de los puntos positivos que veo, y a lo mejor muchos de vosotros, si sois culés, pues me van a decir, ¿qué dices, tío? ¿Te vas a dedicar a decir esto? Sí, porque si lo hiciera el Barça también me parecería un punto positivo, en este caso, para los culés. Es que se lo estás quitando al FC Barcelona si lo consigues. Al fin y al cabo, pues si tienes la posibilidad económica de pagarlo y tienes una necesidad deportiva, y si aparte se lo puedes quitar a tu mayor rival, pues me parece una operación redonda. O sea, pongámonos un ejemplo. Luka Jovic también era del interés del FC Barcelona, había que pagar 60 millones de euros, y fue el Real Madrid el que pudo pagarlos y llegar a un acuerdo con Luka Jovic. Que a lo mejor no lo hubiera venido también al FC Barcelona, o sí, no se sabe. Pero al fin y al cabo también se lo estás quitando a tu mayor rival, y así impides que se refuerce de buena manera, como en este caso con Lautaro Martínez. Aparte, otro de los pros que veo es que es un sustituto bastante natural de Karim Benzema. O sea, Karim Benzema, para mí, a día de hoy es el delantero titular, y también para Zinedine Zidane, vamos a partir de esa base. Pero tienes que buscar un delantero que, si tiene las mismas condiciones o parecidas, Lautaro Martínez guarda similitudes. Son distintos en muchísimos aspectos, pero es ese futbolista que sale del área, que sabe combinar, que es un futbolista también generoso con un compañero. Al argentino se le suele comparar más con el Kun Agüero. Tienen muchísimas similitudes, tanto el Kun Agüero como Lautaro. El centro de gravedad bajo, buen entreno inferior, futbolistas que no rehuyen del contacto, jugadores bastante aguerridos, jugadores con buena capacidad goleadora, con buena capacidad para crear. Son jugadores que son más que delanteros, que saben crear ocasiones. Y en este aspecto, pues bueno, es interesante buscar algo similar o parecido a lo que es Karim Benzema. Claro, vamos con los contras. A lo mejor en la que voy diciendo los contras me sale algún pro, pero el contra también es el precio. Son 111 millones de euros. Se convertirían en los jugadores más caros de la historia del Real Madrid. Que no lo digo como algo negativo, porque al fin y al cabo, el mercado dentro del fútbol va a ir evolucionando y los precios se van a ir elevando. Es algo que creo que va a ser natural. Pero en este caso, con la situación que estamos viviendo, con la crisis económica, no voy al Real Madrid pagando 111 millones por un jugador. Aparte, ya sabéis que las informaciones con respecto al Real Madrid dicen que lo primero que quiere Florentino Pérez es vender futbolistas para poder hacer caja. Se hablaba de una cifra de en torno a los 150 millones de euros, que yo no sé hasta qué punto esto es verdad. No sé qué tipo de fuente sólida hay con respecto a esto. Pero, claro, que primero hay que vender para poder traer jugadores. Eso me parece algo muy lógico y me parece que es algo que quiere el Real Madrid de verdad. Pero en este caso, claro, si estás pensando en un futbolista por 111 millones de euros o por algo parecido, pues me escama. Me parece muy raro. Y luego, aparte, que también es otro de los contras, te estás jugando todo a una sola carta. Es decir, si quieres reforzar bien la plantilla de cara a la próxima temporada, pues jugártela solamente con un jugador por 111 millones me parece, no sé, me parece un poquito arriesgado. Yo creo que el Real Madrid intentará reforzarse esta campaña, intentará fichar jugadores, pero no con demasiado precio. Intentará, yo creo, que seguir la misma política de fichajes a menos que se te ponga a tiro un jugador por 70 o 80 millones que sepas que te va a dar garantías. Que no te estoy diciendo que el autor Martínez no te las dé, porque creo que sí, pero, claro, no estamos hablando de 70 o 80 millones, estamos hablando de 111 millones, que es la cláusula de restricción del argentino. Y luego, aparte, que no sé si estáis muy de acuerdo conmigo, a ver, es un jugador que sí que tiene buenas cifras goleadoras y vamos a destacarlas de esta temporada, de la 19-20, que en 31 partidos ha marcado 16 goles y ha dado 4 asistencias. Promedia un gol cada 152 minutos, que está bastante bien, sí que es cierto que no son las mejores cifras y que también define bastante al futbolista, que no es un goleador nato, que no es un delantero centro nato. Como decía anteriormente, es un jugador que también sale bastante del área. Pero claro, al Real Madrid lo que se le pide es un delantero con gol. Al Real Madrid lo que se le pide es que necesita un delantero que te garantice 20-30 goles por temporada, que es algo que hace 15-20 años sería pedir demasiado y que, vamos, lo firmabas, pero ya. Pero si lo comparas con Karim Benzema, que sí que es cierto que tiene un poquito más de minutos, tiene 500 minutos más que el Autoro Martínez, ha marcado 19 goles y ha dado 9 asistencias. Estamos hablando de perfiles de delantero que no solamente marcan goles, sino que también los generan, los dan y los crean. Haciendo un análisis global de toda esta información, de los pros y contras que os he puesto, yo sinceramente creo que el objetivo de todo esto es hincharlo a nivel mediático, es decir, a lo mejor el entorno del Autoro Martínez filtra estas informaciones porque pueden ser verdad, pero también filtra estas informaciones para hacer ejercicio de presión a dos partes, que son el Inter de Milán o el FC Barcelona. El FC Barcelona porque sí que se ha hablado por parte del representante que el Autoro Martínez le gustaría ir al Barça y luego, aparte del Inter, si tiene que hacer una mejora salarial o blindar más al jugador o que lo valore más, pues que lo tenga en consideración que también hay clubes que están detrás de él. Al fin y al cabo, el Real Madrid es uno de los equipos que si lo vinculas con un jugador puede provocar que te suba el precio o que tenga más interés mediático. Eso es una realidad. Y con respecto a esto, yo diría que es muy improbable que el Real Madrid fiche al Autoro Martínez. Si lo fichara, pues la verdad es que me extrañaría porque se está hablando más de jugadores como Haaland, se está hablando más de jugadores como Gidon Sancho, aunque sea un jugador completamente distinto, antes que el Autoro Martínez. Yo lo primero que pienso en este mercado, si me dicen el nombre del Autoro Martínez, lo vinculo directamente con el FC Barcelona. Pero también te digo una cosa, el FC Barcelona con la segunda reducción salarial que está pidiendo a sus jugadores por lo que se informa o por lo que se publica desde Cataluña, aparte de haberse acogido a un ERTE y aparte por una clara situación económica delicada, pues me extraña que pueda intentar pagar 111 millones por un jugador. Se sabe que ha intentado abaratar la operación con jugadores, pagarlo en plazos, pero el Inter de Milán ya sabéis lo que quiere, que es el dinero a Tocateja. 111 millones, machacantes. Así que eso, yo creo que finalmente el Real Madrid no fichará a un Autoro Martínez, esa es mi opinión, con respecto a la información que da Sky Italia y con respecto a este análisis en pros y contras que os he hecho. Y bueno, esto es lo que quería contaros, este pros y contras sobre el Autoro Martínez. Me apetecía hacer algo distinto con respecto a la información porque no siempre la información te da muchísimo contenido como para poder rellenar un vídeo y me apetecía hacerlo distinto. También que tengáis un poquito de información en el canal, últimamente estáis viendo bastante entretenimiento y también veréis FIFA, os lo prometo. Pero es que he tenido más problemas, tengo muchísimos problemas con respecto al FIFA, increíbles. Lo mismo fichar a un Autoro Martínez para el FIFA, fíjate, fíjate. Bueno, muchísimas gracias por ver cada uno de los vídeos que voy siguiendo al canal y hasta la vista madridista. Chao. 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 ¡Gracias!